Hola, Andrea, muy buenos días. Llegamos, acá estoy, me estaban buscando. Vamos a pasar a buscar a Fiorella, ella es de Mar del Plata. En realidad Fiorella no se imagina que hoy, para ella, hoy puede ser. ¿Cómo les va? ¿Hay alguien del interior? ¿Son de dónde? Qué grande, un aplauso a la gente de Mar del Plata, che. Hola, reina. ¿Su nombre cómo es? Antonieta. ¿Con quién viniste? Con mi hija Fiorella. Un aplauso, ¿saben por qué? Un aplauso también, porque venimos a buscar a Fiorella. Hola, Fiorella. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué viniste a hacer acá a Buenos Aires? No sé, me trajo mi mamá, no tenía ganas. Tenía que ir a gimnasia, hoy falté. ¿Sabes por qué venimos a buscarte a vos? No. ¿Te imaginas? No. Vení que te vinimos a buscar en un super vehículo colorado. Es maravilloso, es el vehículo de hoy, puede ser. Bienvenida entonces, para vos hoy puede ser. Pase, por favor. Goodbye. ¡Bienvenida! ¡Bravo, bravo! Y dicen que soy divina, una hermosa borracha de fina, mi cuerpo no son de así. La voz de fucha, el color que a mí me gusta. ¿Cómo andás? Fiorella, te viniste desde Mar... Te trajeron. Te trajeron desde Mar del Plata. Sí, engañada. La trajo la mamá para ir al médico. ¿Nos conocemos nosotras? Estoy ahí en verano. Ah, en el verano nos vimos. Se están nerviosas. Vamos a ponernos un poquito más cerca acá, para que la puedan ver todos bien, ahí en Mar del Plata. Ah, ahí estamos en Mar del Plata. ¿A quién le vas a mandar besos, Mar del Plata? A mi mejor amiga, Rosy. ¿Efa mía? Sí. Ah, guapo. Si no, decí que sí, nena. Decí que sí, que sí. Bueno, a Sheila, a las chicas de Noveno, a Lalo, a todos. Ah, a todos. A todos. Mandamos todos los saludos a Mar del Plata. Ahora me gustaría saber a todos. A todos los tíos, al papá, a la mamá, a la abuela. La abuela te hizo fan de la tuya. ¿La abuela también es fan? Sí, ella me hizo. ¿Ella te hizo fan? Porque si seguía a Iliana, ¿qué te decía? Escuchó a Iliana, esta chica me gusta. Vaya, empecé a decirme que el jurado no te quería, que cantabas mal un poco. Antes. No, decilo, decilo. A ver, cantás un poco mejor. Hazte un poquito mejor, un poquito mejor. Ahora, a mí me contaron, yo no sé si es así, si es cierto o no, pero que sos tan fanática que vos le hiciste un regalo muy especial, muy querido para vos. A Iliana, ¿puede ser? ¿Qué me regalaste? ¿Te regalaste un anillo, puede ser? Ah, mi anillo, que tenía guardado. ¿Un anillo que no tenía guardado? ¿Este puede ser? Sí. ¡Ese anillo! Amor. Su, su, tiramisú, mi poste favorito eres tú. Su, su, tiramisú, mi poste favorito eres tú. Bate, bate, yema, yema, olvídate de las penas. Revolviendo suavecito, para no cortar la crema, esencia, café y licor. ¡Qué rico! Un sabor de maravilla. Mascarpone, mucho amor, y remojas la vainilla. ¡Saguroso! Su, 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 tiramisú, mi poste favorito eres tú. Su, su, tiramisú, mi poste favorito eres tú. Azúcar y revuélvelo. Azúcar y revuélvelo, no sientas culpa y gózalo. Al no olvidar el chocolate, manja, te dejo reposar. ¡Oye! Bate, bate, yema, yema, olvídate de la cena. Revolviendo suavecito, para no cortar la crema, esencia, café y licor. Un sabor de maravilla. Mascarpone y mucho amor, y remojas la vainilla. Su, su, tiramisú, mi poste favorito eres tú. Su, su, tiramisú, mi poste favorito eres tú. Su, su, tiramisú, mi poste favorito eres tú. Su, su, tiramisú. ¡Bravo! Su, su, tiramisú.